Hola, bienvenidos a otro programa más de Tour de Sabores y Turismo. En este micro que vivimos a llamar Esta es tu cocina. Mi nombre es Emiliano Molina y hoy me vengo con una receta bien para una picadita. Unos lingotes de polenta relleno con muzarella. Bueno, para la receta del día de hoy vamos a hacer unos lingotes de polenta relleno con queso muzarella. Así que bueno, tenemos los ingredientes por este lado. Vamos a pasar a preparar lo que es la polenta. Por acá tengo ya lo que es tres cuartos de leche y caldo que utilicé en forma, en este caso, de líquido para agregar un cuarto de lo que va a ser la polenta. Y si hablamos de polenta, de harina de maíz, obviamente hablamos de la gente de legumbre celio. Un producto obviamente estupendo que se lo recomiendo. Que hoy lo vamos a hacer pensando para hacer una picada. Que van a estar obviamente rellenos con muzarella y rebozados con cereales. Pero también obviamente no puede faltar la tradicional. Un producto súper recomendable. Así que bueno, ya está tomando temperatura. Yo voy a pasar a agregar un poquitito de sal y de pimienta en este caso. Lo que es para la leche y el caldo. Lo que es el líquido. Vamos a probar un poquitito con el batidor. Y vemos de que cuando nosotros empezamos a mezclar, empieza a espumarse. Es porque ya prácticamente está a temperatura la leche, en este caso, para agregar. Sí, está estupendo para agregar nuestra harina de maíz. Así que bueno, ahora nos vamos a incorporar lo que es la polenta, la harina de maíz. Acá, esta preparación, literalmente es, vamos revolviendo de manera constante lo que es la preparación. Yo la voy a, va a pasar a una placa y se tienen que enfriar aproximadamente 45 minutos, una hora. Para después poder manipularla y poder armar los lingotes. También pueden armar unas bombas de polenta y queso mozzarella que quedan buenas también. Así que eso es a gusto de cada uno. Yo acá estoy partiendo de una base que estoy queriendo formar algo bien consistente para que después nosotros podamos manipular. Ahora, ahora yo voy a incorporar algo que queda muy bueno con el tema de la mozzarella, que es lo que va a llevar el queso cheddar. Yo quiero incorporar rúcula fresca. Cuando vayamos a comer y vayamos a untar el dick, va a quedar muy bien el cheddar, la mozzarella, la rúcula. Imagínense, ya se pueden ir imaginando lo que es este sabor único. Bueno, por este lado lo que tengo, placa. Ahora yo me vengo con lo que es la polenta. Ahí vamos, miren. Vamos a esparcir. Tiene que ser una polenta firme. ¿Por qué? Porque si la hacemos ligera, nosotros lo que vamos a, no vamos a lograr después poder manipularla fácil. Que es lo que queremos rellenar y todo lo que conlleva. Esta placa tranquilamente la pueden dejar a temperatura ambiente, 45 minutos, una hora. Una vez que se enfría, después pasan a armar lo que son los lingotes de queso mozzarella para luego pasar al rebozado. Así que bueno, mientras se va enfriando, voy a compartir con todos ustedes la placa de ingredientes de la receta del día de hoy. Se enfrío y ahora lo que vamos a pasar a darle forma para luego poder rellenar lo que son los lingotes, ¿no? De polenta. Bueno, ahora lo que voy a pasar, voy a moldear. Como decíamos, yo lo que tengo que lograr es que la polenta se pueda moldear fácil. Por este lado tenemos. Ahora vamos a dejar en harina algunos. Lo voy a hacer con cheddar, pero pueden hacerlo también ustedes tranquilamente con alguna barbacoa que queda muy bien. Alguna mayonesa de ajo también que acompañaría muy bien lo que son estos. Ahora, aparte del rebozado que quiero también que ustedes puedan hacer en casa, un rebozado distinto para salir de lo que es el típico pan rallado, rebozador. Yo lo que tengo para el día de hoy es lo siguiente. Tengo por este lado, bueno, harina que es clave, pasarlo primero por harina, luego por huevo batido. Y acá tengo cereales. Cereales, obviamente en este caso no son azucarados. Lo que voy a hacer es un leve paso para que agreguen el toque de rebozado que va a quedar súper crocante. Y sobre todo las cosas deliciosas para la receta del día de hoy. Vamos pasando de a uno. Harina. Ya tenemos el aceite también caliente para luego ir y freír estos bastones, lingotes de muzarella y polenta. Y obviamente, miren, ahora vamos a pasar, esto es ligeramente, lo pasamos por huevo. No hace falta prácticamente ni mezclarlo, solamente así. Lo vamos girando y ya están. Si ustedes quieren hacer otra capa más por huevo y pasarlo de nuevo por lo que son, en este caso, los cereales, lo pueden hacer. Pero bueno, yo quiero que solamente tenga una capa que no sea tan crocante, sino más que nada que se pueda sentir también la cremosidad del queso muzarella que está en el centro. Así que bueno, vamos por acá, pasamos de nuevo por huevo, ahí giramos un poquitito, ayudamos. El aceite ya está a temperatura para pasar a freír lo que son estos lingotes de harina de maíz relleno de queso muzarella. Así que bueno, con cuidado, nos venimos por acá. Lo ideal siempre es lo siguiente, que ustedes cuando vayan a freír, siempre puedan medir para que no se nos queme el aceite, que no se quede con ese sabor que no está tan bueno. Bueno, siempre es ponerlo a fuego medio, ponerlo a fuego medio y después ir regulándolo un poquitito más fuerte y bajarlo de nuevo a fuego medio. Aproximadamente son siete minutitos que llevamos ese perseguimiento para lograr que el aceite obviamente no esté quemado, que es obviamente lo que no queremos en esta ni en otra preparación. Así que bueno, siempre que vamos a hacer algo frito, vamos a disponer de papel absorbente también, el excedente de materia grasa, aceite. Así que bueno. Mientras se van dorando tranquilamente nuestros lingotes de harina de maíz relleno con muzarella, nos vamos a un corte y ya seguimos con este emplatado y el final de la receta en Esta es tu cocina. Bueno, ya tenemos acá, se pueden ver, ya están doraditas, vamos a retirar, vamos a pasar al papel absorbente. ¿Qué pinta que tiene? ¿Qué doradito? Uy, me da unas ganas de comerlo ya para untar con este cheddar que tenemos el día de hoy. Acuérdense, obviamente, como dijimos, pueden hacer y tenerlo frizado en casa también, para otro tipo de ocasión. Bueno, vamos a pasar. Yo quiero abrir, cortar un al medio para que puedan notar también cómo queda. Porque se puede escuchar la crocantez que tiene y obviamente distinto de lo que es ahí la muzarella cayendo. Vamos a colocar acá. Tenemos los lingotes de harina de maíz relleno con queso mozzarella y obviamente con este aderezo de queso cheddar que van de la mano. Así que bueno, espero que puedan hacer esta receta en casa. Y obviamente invito a que sigan también las redes sociales de Legumbre Celio, que van a ver todos los ingredientes y obviamente también recetas. Así que bueno, y obviamente agradecer a todos nuestros auspiciantes Solar Cortina, Grupo Funes, Royal Prestige, a Informática Bernabé y a Legumbre Celio. Nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina. Hasta la próxima.